La Navidad de 2017 tiene un significado especial para la familia de Arely Huchim Kanché. Es justo este día que eligió su padre, de oficio albanil, para colar el techo de la casa, donde esta joven mujer verá crecer a sus pequeñas Aileen y Arely. Como ella, miles de familias han sido beneficiadas, según manifestó el titular del eBay, César Escobedo May, quien precisó que este tipo de esquemas son resultado del trabajo coordinado entre instancias federales, estatales y municipales. Manifestó que son casas que cuentan con todas las especificaciones que dicta la Comisión Nacional de Vivienda. Tienen 46 metros cuadrados, 13 filas de bloques, ventilación cruzada y un sistema biodigestor, mucho más efectivo que el sumidero tradicional. Notivisión.